Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Chen Ming. Hoy continuamos con la clase de Uxin Qigong, Qigong de 5 elementos, con su cuarto movimiento Shui Xin, salpiente, de tierra para vaso. Ahora mismo, empezamos. Para conocer otros tres elementos de esta forma, pueden ver nuestros tutoriales de los días 174, 180 y 182. Uxin Qigong contiene cinco elementos, cada elemento corresponde a un órgano y en este movimiento de salpiente, de tierra, es para nuestro vaso. Cuando practicamos, nuestra mente tratamos de pensar en ese órgano. Ahora vamos a aprenderlo paso a paso. Sepalamos las piernas ancho del hombro, levantamos los brazos lentamente a la altura del hombro, cayendo en los codos, apretamos las palmas hasta Tan Tian. Voy a generando un poucho levemente, mientras pongo el peso en la pierna izquierda, saco el talón derecho, generando el compu, mientras sacamos las palmas derechas con las palmas abiertas para arriba. Ahora cambiando de compu a pupu lentamente, girando las dos palmas, palma izquierda como si fuera salpiente, lentamente moviéndose sobre el pasto y la palma hasta la zona de empeine. Agilamos el tobillo izquierdo, avanzo y la mano derecha desde atrás de mi oreja, extendiendo la otra cabeza del serpiente y las dos serpientes están levantadas hacia la misma dirección. Ahora voy a bajar lentamente hasta pupu de nuevo, bajando las palmas derechas, moviendo para otro lado hasta el peine. Así voy a avanzar por este lado también, desde atrás de oreja, dos serpientes atacando la misma dirección con las palmas. Ahí voy a bajar de nuevo, así pueden repetir tres veces de cada lado. Ahora voy a cerrar. Al principio podríamos hacer este ejercicio palado y sin bajar la postura. Después de a poco, aumentando la elongación y la fuerza de la pierna, bajamos las posturas lo que uno pueda. Aquí les muestro si lo hacemos palado, cómo sería. Del comienzo, sacamos un paso, un poco alta la postura, clavamos las palmas, convierten las cabezas de serpiente. Continuamos y mover el peso clavando la otra palma para encontrarse un paralelo con otra palma. Aquí bajando las palmas hasta la altura de tangien y continúa otro lado en el recorrido. Lo mismo desde atrás de la oleja, generando dos paralelos de cabeza de serpiente. Y vuelvo para otro lado. Así puedes repetir tres juegos de cada lado. Tómese en cuenta, desde Kumbu, cuando cambiamos para Pupu, hay que cerrar el tobillo primero. Ahí bajamos en la posición de Pupu. Lo mismo, cuando cambiamos para Kumbu de nuevo, hay que girar el tobillo primero para adelante y después, con la fuerza de las piernas atrás, pisando hacia el piso para ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.